Guardia, Nas Camina y sonríe, camina y sonríe No he hecho nada malo Manos en los bolsillos y sonríe ¿Quién eres? Batallador No en vano me caía mal hasta sin conocerlo Ahora me cae un peor Esto mola, ¿qué es? ¿Qué es esto? Jorvaskr Nah ¿Tengo un consejo? Wow Hey, como mola Dale Sí Marica elfo Vamos tía, dale Puedo hablar con ella mientras luchan Patético ¿Cómo te llamas, tío? A veces hace falta un poco de sangre para acabar con el mal ambiente Espero que tengas el estómago para aguantarlo, visitante Una pelea Eso no te incumbe No hay honor en las riñas entre los ya Que alguien haga algo Ha, han tirado al elfo Te ha ganado una tía, tío Pregunta a cualquier idiota de por aquí y cada uno te dará una respuesta distinta Mercenarios, guerreros honorables, hermanos del acero, una turba de borrachos Escoge la definición que quieras Lo último, gracias Llevo aquí más tiempo que la mayoría de ellos A veces ni yo mismo lo sé Solo espero que no se maten unos a otros Suave Aprendí a manejar la espada en la gran guerra Casi perdí la vida fuera de la ciudad imperial Regresé a casa Skyrim cuando todo acabó Pero no servía para nada más que luchar Vagué por ahí ofreciendo mis servicios con la espada Y además se me daba endiabladamente bien Tenía bastante dinero, bastantes mujeres y bastante bebida Pero estaba perdiendo algo, mi corazón Tuve suerte de que me encontrasen los compañeros Ahora tenía un motivo para luchar El honor de mis hermanos es más valioso que el dinero Por supuesto sigo teniendo bastante dinero Y bebida No quiero unirme a ellos, quiero ser un mago capulla Sí, ya sé que estás de acuerdo con eso, ¿puedo quemarme? No, aparentemente no Soy Dova King Sangre de dragón, qué épico No había visto tu cara antes Acabo de hablar contigo, idiota Aguamel No, me voy de aquí, no me gustan los compañeros Son muy creídos y feos y idiotas Y las ganan las tías y no me gustan Anda, un destornillador sónico ¿Por qué tengo un destornillador sónico aquí? A ver, ¿dónde iba? Claro, iba a hablar con el tío ese El jefazo Wow Pedazo de estatua Ni Miguel Ángel, vamos Ey, agua ¿Qué tal agua? Ey, brasero ¿Qué tal brasero? Ey, arcos ¿Qué tal arcos? Tienes aspecto cansado En la yegua abanderada te pueden ofrecer una cama Gracias ¿Puedo irme ya? Hop Hop Oh, cuenca del dragón Me encontraré A ver qué demonios pasa en esta ciudad ¿Dónde me han dicho que estaba el... La escuela de magos? Quiero ser un mago, sí Ahora quiero ser un mago Soy malísimo con la magia Pero quiero serlo Seré un mago guerrero Seré un poco de todo A ver Me han dicho que eso estaba... Ah, ya he puesto eso Eliminar Creo que era Ibernalia, claro Pero... Tengo que cruzar todo eso Tengo que ir por aquí Llegar a Lucero Y por aquí O bien Llegar a Ventalia Y luego ir ahí Ninguna de las dos me gusta Pero bueno Mola la casita Es acogedora ¿Por qué me ha... ¿Por qué me quieres matar? ¿Qué significa esta interrupción? El Jarl Valcruz no recibe visitas Bueno, eso explica por qué te han dejado pasar los guardias Vamos, el Jarl querrá hablar contigo en persona Me cae bien Es la típica guarda de espaldas fiel Un buen estereotipo Sí No, gracias Así que este es el Jarl O Jarl Como quiero llamarle Jarl ¿Estuviste en Helgen? ¿Viste al dragón con tus propios ojos? No, pero tengo fotos ¿En serio? Vaya No te andas con rodeos sobre tu pasado criminal Pero no es asunto mío a quien quieran ejecutar los imperiales Especialmente ahora Lo que quiero saber es qué sucedió exactamente en Helgen Debi haber supuesto que Ulfric estaría involucrado en todo esto ¿Qué dices ahora, Provencio? ¿Debemos seguir confiando en que nuestras murallas resistan? Qué feo es ¿Undra un dragón? Mi señor Deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto Si ese dragón acecha en las montañas El peligro que... El Jarl de Falkrys lo tomará como una provocación Asumirá que nos preparamos para unirnos al bando de Ulfric y atacarle ¡No deberíamos! No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza Y masacra a mi pueblo Irile Envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato Sí, Millar Si me disculpas, regresaré a mi puesto Será lo mejor Bien hecho Viniste a buscarme por iniciativa propia Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca Y no lo olvidaré Toma Una pequeña muestra de aprecio Hay otra cosa que podrías hacer por mí Tal vez algo a la medida de tus particulares habilidades Ven Busquemos a Farengar Mi hechicero Mechicero Sí Ha estado investigando un asunto relacionado con esos dragones Y... Con rumores sobre ellos Bueno, vamos Es bastante grande, sí Valgruf Gruuf Valgruf El grande Harl Valgruf El grande Eh, hablar Harl Valgruf El grande Anda Tengo ese mapa Farengar Creo que he encontrado a alguien que podría ayudarte con tu proyecto del dragón Quiero que le cuentes todos los detalles Gema de alma ¿Así que el Jarl piensa que puede serme de utilidad? Sí, debía de referirse a mi investigación de los dragones Sí, lo acaba de decir Sí, me vendría bien alguien que me trajese cierto objeto Bueno, cuando digo traer Me refiero a adentrarse en unas peligrosas ruinas En busca de una antigua tablilla de piedra Que podría estar allí ¿O no? Troll Que bien me cae Quiero ser como este Directo al grano, eh Nada de tediosas preguntas sobre motivos y procedimientos Me gusta que dejes esos detalles a tus superiores Me han dicho que hay cierta tablilla de piedra en el interior del túmulo de las cataratas lúgubres Una piedra de dragón que supuestamente contiene un mapa de lugares de enterramiento de dragones Ve al túmulo de las cataratas lúgubres Encuentra esa tablilla que sin duda estará en la cámara principal y tráemela Es sencillísimo Sí, vamos Si fuera sencillo lo harías tú ¡Ah, la tengo ya! ¡Cómo molo! ¡Ah, la piedra de dragón del túmulo de las cataratas lúgubres! ¡Ya las he encontrado! Tú no eres como esos brutos que el Yard acostumbra a endosarme Quiero mi recompensa, sí De eso tendrás que hablar con el Yard O quizá con su administrador, Abenichi Seguro que uno de ellos te compensará como mereces Esto es muy curioso, o sea que es como una cultura nórdica Mezclada con una cultura clásica de fantasía medieval Con una cultura... ¡Ay, Dios, qué haces! ¡Farengar, tienes que venir enseguida! Han avistado a un dragón en las proximidades No, 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 no Tú también deberías venir No, 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 no ¿Un dragón? ¡Qué emoción! ¿Dónde lo han visto? ¿Qué hacía? Yo me tomaría esto más en serio si fuera tú Si un dragón decide atacar Carrera Blanca Dudo que sean capaces de detenerlo ¿Por qué ahora no corro? ¿Cómo puedo correr de nuevo? ¿Cuál es la tecla? Controles Grito, poder, Z Caps Lo más va mola ¿Puedo robar algo? No Un momento ¿Dónde está mi coraza de acero? ¡Ostras! Atuendo Armadura de acero, claro Anda, más seis de defensa Me gusta, me gusta Mucho mejor Más rápido Más rápido que nada que yo haya visto antes ¿Qué hace? ¿Está atacando la atalaya? No, mi señor Simplemente volaba en círculos cuando me fui Nunca he corrido más rápido en mi vida Pensé que vendría por mí sin ninguna duda Buen trabajo, hijo A partir de ahora nos encargamos nosotros Ve a los cuarteles a comer y descansar Te lo has ganado ¿Qué es esto? Más vale que reúnas a unos guardias y bajes allí Ya he ordenado a mis hombres que se agrupen en la puerta principal Bien, no me falles No hay tiempo que perder en ceremonias Necesito tu ayuda de nuevo Quiero que vayas con Irileth Y le ayudes a luchar con ese dragón Sobreviviste a Helgen Así que tienes más experiencia con los dragones que nadie de por aquí Un montón Se me ha olvidado el servicio que me prestaste al recuperar la piedra de dragón para Farenca Como muestra de mi aprecio He dado instrucciones a Abenichi para que te permita... ¡Toma! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Quiero una casa! Y por favor, acepta este rejalo de mi arsenal personal A ver qué me da Debería acudir Nada me gustaría más que ver ese dragón Escudo Pero no puedo arriesgarnos Os necesito aquí Buscando la forma de defender esta ciudad frente a los dragones Me cae muy bien este tío Una cosa más, Iril Esta no es una misión de muerte o gloria Necesito saber a qué nos enfrentamos No te preocupes, mi señor Soy la cautela personificada Se nota Me caen muy bien estos tíos A ver, me ha dado un escudo Ah, túnica de mago A ver cómo me queda, por cierto Sí, como mola Pero no Atuendo Armadura de acero Aro de cobre con rubri Hostia, es como mola No, pero, 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 pero Ah Pero yo tenía Hiermo de hierro Y El escudo ¿Escudo? Esto es escudo Tendría que estar en armas, ¿no? A ver Es que, ¿dónde está el escudo? Me da Más tres defensa Y además me da Diez por ciento de resistencia A la magia Me gusta Run to the hills No Vamos a matar dragones Sí Oh, ha desaparecido Ah ¿Lo has visto? Uff En fin Vamos a luchar Alonzi Gracias por ver el video Gracias por ver el video.